Suscríbete a nuestro boletín las temporadas cambian y con ellas la moda y también los estilos que se llevan en el pelo. Si bien hacía ya un tiempo que se estaba llevando el cabello con ondas sueltas y al descuido o más al descuido, ahora la moda es lucir un pelo saludable, con brillo y con Díaz, Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, entre otras, Gabriel Sam, ya para que un secado perfecto. Por eso hablamos con el estilista de estrellas como Russell nos explicará paso a paso cómo lograr un secado perfecto en la comodidad de tu hogar y sin maltratar el cabello. Gabriel ¿Cuál es la clave para lograr el mejor secado? Al secarte el cabello, concéntrate en secciones pequeñas para asegurar que el cabello se seque completamente y así prevenir el frizz. Para controlar ese frizz, es necesario que tu cabello esté completamente libre de humedad también, es importante contar con la herramienta adecuada. A mí me encanta el Dyson Supersonic marca registrada porque es rápido y su chorro de aire concentrado. Utiliza la tecnología patentada Air Multiplayer marca registrada de Dyson para succionar aire al motor y amplificarlo tres veces creando una hoja de aire de alta presión muy enfocada para secar y peinar con precisión. Me encanta este secador porque tiene un control de calor inteligente para asegurar que el cabello no se exponga al calor excesivo y nunca pase por encima de la temperatura seleccionada. ¿Cuál es la mejor manera de hacer el secado para lograr el resultado anhelado? Aplica un acondicionador sin enjuague y desenreda el cabello. Es importante no solo nutrir el cabello, sino también el cuero cabelludo para asegurar que tu cabello sea resistente y sano. Divide el cabello en secciones pequeñas, esto ayudará a maximizar el brillo y asegurar que tu cabello esté completamente seco para impedir el frizz. Con un cepillo redondo seca cada sección utilizando el Dyson Supersonic, el cepillo redondo crea el rebote y volumen necesario para lograr un secado y peinado perfecto. Una vez que esté completamente seco, aplica un suero o aceite que bloquee la humedad para un acabado ultra brillante que impedirá cualquier humedad y fijará tu look. ¿Qué productos recomiendas para lograr este acabado, para lograr un secado y peinado perfecto? Estos son algunos de mis productos preferidos. Para preparar el cabello siempre uso el S-Pray Gabriel S-Pray. Leafin S-Pray, es el producto ideal previo al peinado, para cualquier tipo de cabello. Otorga más suavidad, brillo e hidratación para acabar el look. Me encanta el aceite Sebastian Professionals Dark Oil o como lo llamamos, cuerpo en una botella. Este aceite de estilista aporta mucho cuerpo a tu secado y peinado, mientras que alisa la cutícula y protege contra los rayos UV de exposición al sol. Huele espectacular y mantiene el cabello liso hasta 48 horas. Huele espectacular y mantiene el cabello liso hasta 48 horas.